Ellos deberían de informar cuánto ganan Loret, López-Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo, no representan a intereses creados, entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnen, porque estamos en una época de mentiras, en el manejo de medios, de guerra sucia. No importa, pero que la gente tenga información, porque nada más van a informar los servidores públicos. Dicen, es que ellos son privados. No, sus ingresos tienen que ver con el presupuesto y con bienes públicos y con la política, que es un oficio público.